Para mi raza Todos los días te quiero escuchar Todos los días quiero disfrutar Voy a sintonizar Radio tu voz la que me hace bailar Todos los días me quiero informar Todos los días y en cualquier lugar De México para el mundo Con sentimiento profundo Desde Monterrey hasta tu ciudad En mis oídos te quiero llevar A todas partes y a cualquier lugar Sonidos y tendencias Sorprenden a la audiencia Y eso es lo que quiero escuchar Es tiempo de participar El futuro ya está acá Mi raza quiero ver bailar Y gritar más, 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 más Radio tu voz Todos los días te quiero escuchar Todos los días quiero disfrutar De México para el mundo Con sentimiento profundo Desde Monterrey hasta tu ciudad Es tiempo de participar El futuro ya está acá Mi raza quiero ver bailar Y gritar más, 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 más Radio tu voz 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 Es tiempo de participar El futuro ya está acá Mi raza quiero ver bailar Y gritar más, 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 más ¿Qué tal amigos de Radio tu voz? www.radiotubox.com Transmitiendo en vivo desde Monterrey, Nuevo León, México Para todo el mundo Saludándonos e invitándonos Para que nos acompañen Durante esta hora Que les estaremos presentando La Asociación de Compositores y Autores de Música De Nuevo León AC Y Radio tu voz Presentan La Hora del Compositor Bienvenidos amigos Compositores de todo el mundo Que nos sintonizan Gracias por mantenerse en sintonía Justamente de esta estación Nuestra línea de contacto Diecinueve treinta y seis Ochenta y ocho cero uno Para que se mantengan En contacto con nosotros En producción Agradecemos Darío Duarte Gracias por el apoyo Nos vamos rapidísimo Para escuchar esta triple Estas tres canciones La primera canción Tienes un corazón Un corazón de concreto Autor Gustavo Elizondo Garza Cantan los dos gallos Título Esposa fiel Autor Gustavo Elizondo Garza Canta Poncho López Título Dímelo con tus ojitos Autora María Cirila Zapata Canta Grupo Matamoros Nos vamos rapidísimo Mi estimado Darío En controles Y regresamos aquí A la hora Musical de La Hora de los Compositores Desde Monterrey Nuevo México Para todo el mundo Vámonos Oiga señor arquitecto Yo quiero hablar con usted Pa' que me haga un presupuesto Pues quiero mandar a ser Un corazón de concreto Que no lo hagan padecer El que tengo está dañado Me lo han tratado muy mal Está muy deteriorado Y no hace más que llorar Ni el galeno con su ciencia Me lo puede reparar Un corazón de concreto Diseñado para mí Que no tenga sentimientos Pa' que no lo hagan sufrir Y usted señor arquitecto Me lo puede construir El que tengo está dañado Me lo han tratado muy mal Está muy deteriorado Y no hace más que llorar Y el galeno con su ciencia Me lo puede reparar Un corazón de concreto Un corazón de concreto Diseñado para mí Que no tenga sentimientos Pa' que no lo hagan sufrir Si usted señor arquitecto Me lo puede construir Un rostro lo traigo aquí Junto al pecho Tu poeta Confinando nuestras fuerzas Que es nuestro hogar Que es tesoro Hacemos de la tierra un cielo Y por él dejamos todo Hacemos de la tierra un cielo Y por él dejamos todo Juntos de la mano siempre De nuestros hijos rodeados Llenos de admirar contentos Esto que Dios nos ha dado Esposa fiel y bonita No tengo con qué pagarte Te juro que mientras viva Seré tu eterno enamorado Combinando nuestras fuerzas En nuestro hogar que es tesoro Hacemos de la tierra un cielo Y por él dejamos todo Hacemos de la tierra un cielo Y por él dejamos todo Alegre vengo cantando Este bonito mapango A una mujer que me gusta Y yo sé que me está escuchando Tú sabes cuánto me gustas Y espero contestación Dímelo con tus ojitos Que alegran el corazón Late, late, sigue latiendo Alegre mi corazón Él sabe cuánto me gusta Sabe que tú eres mi amor Late, late, sigue latiendo Alegre mi corazón Él sabe cuánto me gusta Sabe que tú eres mi amor A mí soy un lindo guapango Le digo a mi muñequita Quiero que ella se dé cuenta Que pa' mí es la más bonita Tú sabes cuánto me gustas Y espero contestación Dímelo con tus ojitos Que alegran el corazón Late, late, sigue latiendo Alegre mi corazón Él sabe cuánto me gusta Sabe que tú eres mi amor Late, late, sigue latiendo Alegre mi corazón Él sabe cuánto me gusta Sabe que tú eres mi amor Late, late, sigue latiendo Alegre mi corazón Él sabe cuánto me gusta Sabe que tú eres mi amor Late, late, sigue latiendo Alegre mi corazón Él sabe cuánto me gusta Sabe que tú eres mi amor Envánchate con la línea de tu box www.radiotubox.com Todos los días te quiero escuchar Todos los días quiero disfrutar Voy a sintonizar Radio tu box la que me hace bailar Todos los días me quiero informar Todos los días y en cualquier lugar De México para el mundo Con sentimiento profundo Desde Monterrey hasta tu ciudad Radio tu box Radio tu box Agradeciendo que se mantengan en sintonía De www.radiotubox.com Transmitiendo desde la ciudad de las montañas La ciudad de las mujeres bellas La ciudad del cabrito Este programa es la hora del compositor Patrocinado por supuesto por Radio tu box Y la asociación de compositores y autores De música de Nuevo León AC Vamos a enviar un saludo muy especial A don Gustavo Elizondo Presidente de esta institución Y por supuesto Un saludo muy muy especial A todos los creadores A los grandes De los grandes éxitos A todos los compositores del mundo Ya que este programa pues es Justamente dedicado a los compositores Y bueno pues allá en producción Mi estimado y nunca bien ponderado Vámonos a esta tercia Ahora si es una tercia Lo anterior fueron tres temas Este es una tercia Nos vamos Primer tema Vaciando botellas Autor Juan Carlos Rodríguez Canta Poncho López Título Todo por nada Canta autor Omar Maya Pineda Título Señora Bonita Autor Patricio Arguello Canta Poncho López Vámonos rapidísimo Aquí en la hora del compositor Todo era tan bonito Te di mi corazón Que nunca por mi mente Cruzaba la traición Con besos y caricias Tú me juraste amor Por eso hoy no comprendo Esta separación Te di toda mi vida Te amé sin condición En cambio tú me diste Sintiéndome pasión De pronto un día me dices Que se acabó el amor Bacando dos palabras A mi pobre corazón Arráncame la vida Desgárrame las duenas Desde que tú marchaste Anunció yo los penas Miraba tu recuerdo Como corrida y llenas Morbiendo en las cantinas Vaciando las botellas Vaciando las botellas Que se acabó el amor 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 Le sucedió a un matrimonio que se quería que se amaba y por una infiel traición ese amor se terminará. De tanto que se quisieron y lo mucho que se amaba deciden seguir viviendo los dos en la misma casa durmiendo ya separados. Nunca ya en la misma cama Lástima lo que pasó Fue una mérita desgracia Es su buena relación Como pareja fracasa Pa' vivir ya sin amor Los dos en la misma casa Fue fatal la situación Que todo esto les pasará Que por una infiel traición ese amor se terminará Después de quererse tanto Perdieron todo No se pudo por nada Por todo esto que pasó Ya no se pudo hacer nada Pa' arreglar la situación Esa situación Esa muy mala jugada Que por una vil traición Ese amor se terminará Lástima lo que pasó Fue una mérita desgracia Fue una mérita desgracia Pa' vivir ya sin amor Los dos en la misma casa Señora bonita Que con su mirada Que con su mirada Que con su mirada Enloquece a los hombres Su saber o de Porque en su belleza Usted lleva el embrujo A mí me ha alcanzado El embrujo también Señora de veras A todos se enloquece Con ese cuerpazo que mi Dios te dio A mi como a muchos me trae por la calle Arrastrando el orgullo del grado de usted Porque esta casada merece respeto Señora bonita, no es culpa de usted ¡Qué maravilla de mujer! Señora bonita, de veras no hay duda Con tanta belleza como se me dio Su linda mirada, su bella sonrisa Su cuerpo es perfecto Ya le cautivó Señora yo espero que llegue la noche Porque solo en sueños la puedo tener A mi como a muchos me trae por la calle Arrastrando el orgullo del grado de usted Porque esta casada merece respeto Señora bonita, no es culpa de usted El trabajo endulza la vida Pero no a todos les gustan los dulces Radio Tu Box es la fuerza del trabajo El trabajo endulza la vida Todos los días te quiero escuchar Todos los días quiero disfrutar Voy a sintonizar Radio Tu Box la que me hace bailar Todos los días me quiero informar Todos los días y en cualquier lugar De México para el mundo Con sentimiento profundo Desde Monterrey hasta tu ciudad Radio Tu Box Radio Tu Box Agradecidimos que se mantengan en sintonía De www.radiotubox.com Queremos un agradecimiento muy especial A nuestro productor Darío Duarte Gracias por el apoyo Darío En producción Porque bueno transmitimos en vivo En directo Desde Monterrey, Nuevo León, México Para todo el mundo Esta la hora del compositor Obviamente patrocinada Por la Asociación de Compositores Y Autores de Música de Nuevo León Hace Así que vámonos rapidísimo Con otra tercia Para que nos alcance el tiempo Mi estimado Y nunca bien ponderado Darío Título Amor en plural Canta autor Juan Lobos Título El Manantial Autor José Estrella Canta Eliseo Robles Título El Perro Fiel Canta autor Antonio Castillo Vámonos rapidísimo Aquí en Radio Tu Box Hoy he tomado Una gran decisión Porque así me lo pide Mi corazón Me regalo contigo Con todo Con todo Mi amor Me regalo contigo Y si por favor Toma mi amor No lo trates mal Te doy mi amor Tómalo en plural Me regalo contigo Con todo Mi amor Me regalo contigo Y si por favor Por toda mi vida Me regalo contigo Por toda mi vida Quiero estés conmigo Me regalo contigo Con todo mi amor Me regalo contigo Y si por favor Me regalo contigo Me regalo contigo Con todo mi amor Me regalo contigo Y si por favor Me regalo contigo Me regalo contigo Y si por favor Me regalo contigo Me regalo contigo Me regalo contigo Música De sueños no vives, Julio, dice a Jorge, hazte a la ría, mirad Música Dinero ocupamos, pero aquí sentados no lo vamos a ganar Música La seca está dura, las reces se mueren, la cosecha se perdió Música Y así como vamos ni para comer, vamos a tenerlos dos Música Jorge le contesta, yo tengo una idea, a ver si de acuerdo estás Música Arriba en la tierra hay un planecito con un grande manantial Música Otro día temprano a la sierra subieron y empezaron a sembrar Música La hierba apreciada que por donde quiera ya se ha hecho popular Música La primer cosecha bien la acomodaron, la suerte los ayudó Música Pero en la segunda fueron descubiertos, la federal les cayó Música Rindan, se les gritan, pero no se dieron, y ahí quedaron los dos Música La sangre de aquellos hermanos valientes, el manantial se llevó Música Voy a contarles detalles, que allá en mi pueblo pasaron Música De un hombre que era muy rico, con fe hazaña lo mataron Música Su propia esposa y su amante, dormido lo asesinaron Música A las doce de la noche, fueron a enterrarlo al cerro Música Pero no se daban cuenta, los iba siguiendo un perro Música Era el perro del difunto, que presenciaba el entierro Música Le buscaran su marido, pero todo lo fingía Y de la hazaña que hicieron, ella y su amante reían Música Después de tanto buscarlo, oyeron aullar el perro Música Estaba escarba y escarba, querían mirar a su dueño Música Y el perro les dio la pista, y allí sacaron al muerto Música Música Lo llevaron a su casa, la viuda se desmayaba Y el vato que era su amante, de puro miedo temblaba Se puso descolorido, todito tarta mudaba Música La pareja estaba joven, querían su vida gozar Música Y a la justicia también, creíanla y van a burlar Música Pero gracias a que el perro, su crimen van a pagar Música Música Todos los días te quiero escuchar Todos los días quiero disfrutar Voy a sintonizar Radio tu voz la que me hace bailar Todos los días me quiero informar Todos los días y en cualquier lugar De México para el mundo, con sentimiento profundo Desde Monterrey hasta tu ciudad Radio tu voz Radio tu voz Música Todos los días te quiero escuchar Todos los días Desde donde transmitimos en vivo y en directo Esta estación www.radiotubox.com Esta es la hora del compositor Y bueno, nuestra línea de contacto Nuestra línea telefónica 1936-8801 Usted ya sabe de qué manera comunicarse Y bueno, pues para que pida por ahí las canciones de los compositores Nos vamos rapidísimo Nuestro productor Darío Duarte Con esta otra tercia Título Maravilla de Mujer Autor Oberlin Tellez Canta Grupo Monterrey Alegre Título Perdono Castigo Cantautora María Berta Ortega Coronado Título Me diste amor Amor Me diste tu amor Es el título Me diste tu amor Cantautor Cantautora Eva León Uribe Aquí En Radio tu voz Vámonos Música 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 El poder haber tenido a todo mundo a tus pies Fue con tu forma de ser, yo de ti me enamoré Y jamás te de perder, que maravilla de mujer ¿Qué le hiciste a mi corazón? Que me llenas de emoción cuando te miro Ay, qué destino encontrarte yo a ti En mi camino ¿Qué castigo tan cruel sufro yo? Que me enamoré de ti, siendo un amor prohibido Si no eres para mí, ya no quiero sufrir Por tu cariño Si es pecado nuestro amor, a Dios pido perdón O espero su castigo Gracias a ti te doy, por compartir tu amor Y estar aquí conmigo Al momento que deseaba yo Llegaste a mi vida A quitarme este dolor Si es pecado nuestro amor, a Dios pido perdón O espero su castigo Si es pecado nuestro amor, a Dios pido perdón O espero su castigo Gracias a ti te doy, por compartir tu amor Y estar aquí conmigo Música Música Me diste a tu amor En un solo día En un solo día Te llenaste de besos y fantasías Me diste a tu amor Me diste a tu amor Me diste a tu amor Me di consecuencias Y ahora me dejas Sin tu presencia Te llamo, te busco Y no me respondes Te mando mensajes No encuentro razones Me diste a tu amor Me diste a tu amor Y me llenaste de besos Y llenaste mi vida De grandes sucesos Que hermosos momentos Los que hemos vividos Que ya no me importa Perder tu cariño Me diste a tu amor Me diste a tu amor Y me llenaste de besos Y me llenaste de besos Llenaste mi vida De grandes sucesos Llenaste mi vida La experiencia Se suma a la búsqueda Ya no busques Radio Tuvox Te encontró Todos los días Quiero disfrutar Voy a sintonizar Radio Tuvox La que me hace bailar Todos los días Me quiero informar Todos los días Casi en cualquier lugar De México para el mundo Con sentimiento profundo Desde Monterrey Hasta tu ciudad Radio Tuvox Radio Tuvox Amigos de www.radiotubox.com Les recordamos Este programa La hora de los compuestos Los miércoles De 2 a 3 de la tarde Tiempo de Monterrey Y Nuevo León México Para todo el mundo Patrocinado por supuesto Por la Asociación de Compositores Y Autores de Música De Nuevo León AC Así que vaya Un extenso saludo A Don Gustavo Elizondo Presidente De este organismo Bueno Nos vamos con esta otra tercia Mi estimado Y nunca bien ponderado Darío en producción Nos vamos ahora Con el corrido De Narciso Mendoza Autor Bernardino González Martínez Nos vamos con otro Título Precisamente Que es Recuerdos Revolucionarios Autor Bernardino González Martínez Y Canta Grupo Matamoros Título Cintino Vivo Canta Autora Hipólita Solís Nos vamos rapidísimo Para escuchar esto Y ya estamos casi casi En la recta final Aquí en www.radiotubox.com Transmitiendo Desde Monterrey Nuevo León México Para todo el mundo Vámonos Con todos los señores Un nuevo corrido Que te traigo en mi mente Para un gran amigo Matido de charcas Su pueblo querido Nació en Astillero Y en el año 13 Narciso Mendoza Lo tengo presente Nos cuenta la historia Que fue muy valiente A los 21 años Con valor sobrado Allá en Astillero Fue comisariado Por cuarenta años Le sirvió el gobierno Y le dio su ayuda A todo el agravio Por calles de charcas San Luis Potosí En el Astillero Lo alumbró la luna Su esposa y sus hijos Fue su gran fortuna Rubén y Narciso Recuerdan su historia Cada mes de abril Honran su memoria Le piden a Dios Lo tenga en su gloria Allá en Monterrey Con su esposa y hijos Construye un palacio En el Topo Chico Allí el gran señor Se acuerda de él Se llega el momento Y lo llama con él Ya se cumplieron cien años De aquellas grandes batallas Que miles de hombres Que miles de hombres murieron Al rugir de las metrallas Recordando aquellos hombres De la gran revolución Los que ofrendaron su vida Por servir a la nación Hombres fuertes y valientes De manos encallecidas De manos encallecidas No les importo pelear Ni en la lucha dar su vida Yo admiro la valentía De hombres con un gran valor Y buscando hallar el triunfo De la gran revolución Mi padre me platicó Con tristeza y fuerte voz Yo fui revolucionario Del general Pancho II En el plan de Guadalupe Yo me sentí muy feliz Y también cuando la tomas De la plaza de San Luis Yo nunca les pedí nada Pero siento gran tristeza Los que empuñamos las armas Morimos en la pobreza Música 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 Sin ti ya no puedo vivir Es lo que siento sin mentir Cuando te tengo entre mis brazos En que nada más quiero pensar Tan solo en todo ese calor Que me regalas con tus besos Música Sin ti ya no puedo vivir Música 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 Que yo tengo ganas de ti Quiero sentirte hoy en mi Que nadie dude que eres mía Música Música Y bésame Que sea un beso sin final Que no haya sido otro beso igual Que el beso diga que soy tuyo Música Porque eres tú Lo mejor que a mí me pasó Hoy le doy gracias al Señor Pues Él te puso en mi camino Música Música Abrázame Y nunca lo dejes de hacer Abrázame hasta enloquecer Hoy sé que yo sin ti no vivo Música 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 Abrázame Abrázame Que yo tengo ganas de ti Quiero sentirte hoy en mi Que nadie dude que eres mía Música Música Y bésame Que sea un beso sin final Que no haya sido otro beso igual Que el beso diga que soy tuyo Que el beso diga que soy tuyo Música 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 Porque eres tú Lo mejor que a mí me pasó Hoy le doy gracias al Señor Pues Él te puso en mi camino Música Música Abrázame Música Y nunca lo dejes de hacer Abrázame hasta enloquecer Hoy sé que yo sin ti no vivo Música Música Escucha tu futuro Todos los días quiero disfrutar Voy a sintonizar Radio tu voz la que me hace bailar Todos los días me quiero informar Todos los días y en cualquier lugar De México para el mundo Con sentimiento profundo Desde Monterrey hasta tu ciudad Radio tu voz Música Agradecidísimos de que se hayan mantenido En sintonía de www.radiotubox.com En este es su programa La Hora de los Compositores Hemos llegado a la recta final De este programa Que la verdad estamos agradecidísimos De que nos hayan acompañado Durante esta hora Este programa patrocinado Por Radio tu voz Y la Asociación de Compositores Y Autores de Música De Nuevo León AC Vaya un reconocimiento A todos los compositores del mundo Como un homenaje Este programa Semana a semana Todos los miércoles Les invitamos para que nos sintonicen De 2 a 3 de la tarde Aquí en www.radiotubox.com Agradecemos Por supuesto en la producción A Darío Duarte Gracias por el apoyo incondicional Desde luego Y nos vamos Con esas 3 canciones Para despedir este programa Título Soy famoso Aunque no quieran Canta autor Fidel Robledo Espinosa Título Susanita en Texas Autor Aureliano Mota Canta Señor Mota Y sus compadres Y el último tema Yo ya disfruté mi viaje Canta autor Ignacio Tijerina Oyer Vives Su servidor y amigo Efraín Gallardo Agradecidísimo De que se haya mantenido En sintonía De este su programa La Hora de los Compositores Transmitida Desde Monterrey Nuevo León, México Para todo el mundo A través de www.radiotubox.com Hasta la próxima semana Que Dios me lo bendiga Bye bye Soy famoso Aunque no quiera Suficiente Y muy capaz Y no vengo De la sierra No, no, no Soy ranchero Nada más De mi gran cienega Grande Un pueblito Sin igual Del estado De aguas calientes Que no es por apantallar Con su fiesta Tan bonita Su gran feria nacional Desde mil ochocientos ochenta Se ha podido festejar En la plaza de San Marco Y su hermosa catedral Donde yo paseo a mi chata Cuando queremos gozar Cuando queremos gozar Oyendo cantantes famosos En ese auditorio nacional En ese palenque sus gallos Navajeros pa' pelear Que si saben jinetear Sus carreras de caballos pa' correr Y pa' apostar Y en esa plaza de toros Sus toreros Satorias Cuantos mariachis famosos Que nos vienen a cantar Desde mil ochocientos ochenta Se ha podido festejar Se ha podido festejar En la plaza de San Marco Y su hermosa catedral En la plaza de San Marco En la plaza de San Marco En la plaza de San Marco Y su hermosa catedral En la plaza de San Marco En la plaza de San Marco Y su hermosa catedral En la plaza de San Marco En la plaza de San Marco Y su hermosa catedral En la plaza de San Marco En la plaza de San Marco En la plaza de San Marco Y su hermosa catedral En la plaza de San Marco 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 En la plaza de San Marco